Que te quedes a perdernos, quiero perder hasta el apellido, quiero Apuntado en un papel, que esto no se acabe nunca, quiero El pecho a mil y la cartera a cero, quiero un caos como el de ayer Salir de noche, volver de día, hasta una cama que no es la mía Hacer todo lo que no debía, la ruina a medias es menos ruina Salir de noche, volver de día, hasta una cama que no es la mía Hacer todo lo que no debía, la ruina a medias es menos ruina Por ti no paro hasta ganarme el cielo, cenamos obras, compartimos miedo Tú me vas a buscar la ruina, pero cuando se vayan todos yo me quedo Crimera, medias, penas a penas, sé mi cuartallo, tu defensa Me caigo tanto que me llaman suelo, pero justo cuando no mires vuelo Salir de noche, volver de día, hasta una cama que no es la mía Hacer todo lo que no debía, la ruina a medias es menos ruina Salir de noche, volver de día, hasta una cama que no es la mía Hacer todo lo que no debía, la ruina a medias es menos ruina Y por más vidas que yo viva, aún volvería a buscarnos la ruina Y por más vidas que yo viva, aún volvería a buscarnos la ruina Salir de noche, volver de día, hasta una cama que no es la mía Hacer todo lo que no debía, la ruina a medias es menos ruina Salir de noche, volver de día, hasta una cama que no es la mía Hacer todo lo que no debía, la ruina a medias es menos ruina Salir de noche, volver de día, hasta una cama que no debía, la ruina a medias es menos ruina Salir de noche, volver de día, hasta una cama que no debía, la ruina a medias es menos ruina